Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Pues en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras hace tiempo que se habrían convertido vestidos de sayal y sentados en la ceniza Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras Y tú, Cafarnaún, piensas escalar el cielo, bajarás al abismo Quien a vosotros escucha, a mí me escucha Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado Palabra del Señor Pues estamos llegando a las últimas semanas del año litúrgico que concluirá pues en la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo donde evocamos y pedimos esa promesa del Señor que volverá al final del mundo en gloria para derrotar finalmente el poder del mal y del pecado Y estas últimas semanas pues una de las cosas que hemos ido escuchando es la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida sin la cual la fe no puede madurar, no puede crecer porque la fe no es otra cosa que acoger al Señor en nuestra vida pero para acogerlo Él dice sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando y esto pues no depende solo de nuestras fuerzas de nuestras inteligencias no depende solo de eso necesitamos la ayuda de la gracia de Dios la ayuda del Espíritu Santo que ora y que obra en nosotros ¿no? y aquí se nos están dando pues este testimonio tan grande de Job ¿no? que lo perdió todo de una forma estrepitosa ¿no? perdió a su familia pues en posesiones en hijos en enfermedad que sufrió bueno ya más no se podía esta prueba tan dura y tan difícil pues que le llevó incluso en la desesperación a decirle al Señor que para qué le había creado ¿no? pero y este es el secreto ¿no? y es el regalo que nos testimonian los santos San Francisco de Asís y todos los santos cada uno con una historia con unas cualidades con unos dones ¿no? y para nosotros esas cualidades esos dones ¿no? han destacado pues Job se caracterizó porque no dejó y ese es el secreto de todos los santos la oración cuando nosotros dejamos la oración la oración es la conexión ¿eh? hicieron un estudio en los institutos a los jóvenes y a nosotros también nos lo podrían hacer de quitarles el móvil no aguantaban ¿eh? se desesperaban la ansiedad se ahogaban ¿eh? bueno pues cuando estamos desconectados de Dios nos morimos es decir no podemos vivir nos falta el aire ¿no? bueno pues la oración es un impulso del corazón que consiste pues en respirar a Dios la oración no es para pedir cosas claro que lo es también pero el secreto de la oración es para estar conectados a Dios en el momento que dejemos la oración se puede estar en misa y salir como si uno no hubiese estado porque la persona no ha estado orando ha estado en un teatro y cuando estás en un teatro puedes desconectar toda la misa es una oración en la misa se contienen todas las clases de oraciones que existen en el mundo todas hemos de descubrirlo está claro ¿eh? bueno pues otro de los temas que tenemos que recuperar ¿eh? porque han metido un virus que es peor que el coronavirus es el relativismo y el relativismo nos hace que pues la palabra de Dios nosotros no la creamos si no nos conviene cuando nos interesa sí entonces uno coge lo que le interesa pero la palabra de Dios es un todo porque tú de Cristo no le puedes coger el dedo a mí me gusta de Cristo su dedo a mí sus labios a mí su oreja no tienes que coger a Cristo entero bueno pues una de las cosas que hoy cuesta mucho es creer pues que cuando Jesús nos dice algo serio pues eso lo rechazamos ¿no? y hoy nos dice algo muy claro y es que nosotros al ser libres pues podemos rechazar como le ocurrió en tiempos suyos y en estos tiempos podemos rechazar la palabra de Dios y Jesús lo dice quien a vosotros no os escucha a mí no me escucha y por lo tanto no escuchan al que me ha enviado a Dios entonces todas estas semanas un montón ya llevamos lo menos un mes y medio pues se nos está diciendo en la palabra de Dios que necesitamos poner la palabra de Dios en nuestra vida y obedecerla que es la luz y que es el camino pero eso es tan difícil porque nosotros cada día escuchamos tantos medios de comunicación que son los que nos dicen lo que tenemos que hacer y les creemos y esto pues no sé si tres minutos y ya desconectamos sin embargo aquí está el camino de la vida no está en otro sitio entonces Jesús dice una palabra hoy pues que nos puede sonar fuerte y dura y cuando estas palabras hoy en día que no puedes corregir a nadie no puedes decirle nada a nadie aquí cada uno hace lo que le da la gana no hay ni padres ni madres ni pastores ni sacerdotes es decir es tan difícil que alguien se deje corregir es muy difícil bueno pues el Señor nos dice pues a estas ciudades son ciudades pues que que nosotros mismos pues somos los que nos apartamos de Dios el infierno no es un lugar donde Dios nos castiga eso está mal explicado se ha hecho mucho daño el infierno es un estado en el que no existe Dios pero es que aquí ya podemos practicar eso aunque allí es más terrible ¿no? porque es eternamente pues apartarnos de Dios ¿no? bueno pues nosotros somos los que nos apartamos de Dios porque somos libres y Dios nos ha hecho libres pues precisamente para poder amar sin la libertad no podemos amar pues pidámosle al Señor en esta Eucaristía San Francisco de Asís era un joven que estaba perdido y que se pegaba unas festorras pero no os podéis imaginar una vida perdida y cuando encontró al Señor pues lo dejó todo era hijo de un noble de un comerciante poderoso tenía muchas riquezas y él se casó con la dama pobreza con la hermana pobre bueno pues cada uno tendrá un carisma nosotros lo que tenemos que imitar a San Francisco que se dice que en cada milenio hay un hombre que destaca o una mujer en el primer milenio fue Cristo en el segundo milenio fue San Francisco de Asís no ha habido un hombre más grande sin menospreciar a ningún santo ni a ninguna persona por supuesto entonces San Francisco de Asís es una lumbrera y es una luz para todos un ejemplo en el que nosotros tenemos que agarrarnos y que creer porque los santos son nuestros amigos sobre todo pues en los momentos de necesidad pero para encontrar luz en estos tiempos en los que parece que la sociedad ha fracasado en el que el mundo ha fracasado pues no estamos ni en unos tiempos mejores ni peores estamos en unos tiempos delicados de fin de época que esto está reconocido por todo el mundo creyentes y no creyentes y un final de época es una crisis en valores es una crisis en el sentido del hombre que ha perdido el norte los imperios grandísimos pues la decadencia del imperio romano y así todos los imperios pues fueron así la decadencia moral la decadencia humana acabó con ellos y eran poderosísimos por eso ahora más que nunca pues tenemos que agarrarnos fuertes al señor y eso que es escuchar su palabra y pedirle al señor su fuerza pues para poder vivirla y en los tiempos de decadencia el señor siempre ha suscitado santos y santas y ellos han sido la luz para salvar con el señor las situaciones de nuestra humanidad pues así se lo pedimos a la virgen a nuestra madre que nos ayude a acoger como ella hizo y a creer en la palabra del señor